Santiago Neira 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 Cundinamarca, toda la atención la tiene como Bogotá, ¿cierto? Sin saber que por lo menos Soacha, San Antonio, el colegio, toda esta cantidad de municipios tiene una historia muy rica, muy grande y sobre todo que toda esa es nuestra herencia, por lo menos ustedes aquí donde me ven así todo lindo, todo hermoso, todo que parezca europeo, ¿cuál es la risa señora? Yo sé que usted tiene tapabocas pero ahí se le nota la risa, dice esa cara de chipcha más criollo, yo vengo de herencia campesina, mi abuelito es papicultor, me acuerdo que yo tenía la maña de pellizcar a mis primos cuando iban pasando, me escondía debajo de las escaleras y cuando pasaban, porque uno de niño siempre fue muy curioso, entonces ya mi abuelo cansado me decía, Santiago si usted sigue jodiendo a sus primos pellizcándolos el duende le va a quitar los dedos, y yo, calmado cucho, vos no soy, o sea por favor, o sea como un duende se le va a llevar los dedos, y el viejo sonreía y me decía, sabe que Santiago vaya y mira a don chucho, y yo iba y miraba a don chucho, y don chucho no tenía dedos, pues lógico era carnicero, pero desde la lógica de uno de niño, todo maravillado, la abuelita cuando ya se desesperaba, ella decía con esa voz hermosa y preciosa, me tienen mamá, lárguense de acá ya, y uno de niño todo hermoso, todo feliz, salía hasta la puerta, hasta que llegábamos ahí, encontrábamos en el marco una sombra de uno setenta, que sostenía un cigarro piel roja sin filtro, y mientras botaba una bocarada de humo decía, ustedes, ustedes me tienen que llegar aquí a las siete y media pm, o clock, porque el cucho sabía inglés, ustedes me tienen que llegar aquí a las siete y media pm, el que me llegue un minuto tarde le casco por irresponsable, el que me llegue un minuto temprano le casco por lambón, vaya, mi abuelo me dejó entrar y yo después le pregunté, viejo usted por qué me hacía ese tipo de cosas usted, me odiaba, mi abuelo decía con una sonrisa, un poco, un poco, pero vea Santiago, usted, usted puede que sea enano, usted puede que sea brutico, usted puede que sea como feito, y yo ya, yo ya estoy entendiendo, no, 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 déjeme explicar, usted puede que sea tembadito, y yo ya, abuelo, es un consejo, me va a bajar el autoestima, y él déjese explicar, usted puede que sea todo lo que sea, usted puede que tenga todas las falencias en este mundo, pero si usted tiene imaginación, lo tiene todo.